Tele-show, 49 minutos de las 14 horas. Rápido, Sebas, por favor, resumimos todo lo que dijo Jazmín Mernes. Utilizó un adjetivo que no muchos conocemos, de lo que es lo que le gusta realmente a Jai. Y hay algunos protagonistas que opinaron al respecto. Así es, Jazmín Mernes se declaró sapiosexual. Se declaró, Jazmín Mernes, una mujer sapiosexual. O sea que a ella le excita o le calienta la gente culta, la gente inteligente. Ahí es que ella se calienta o se enamora de la gente o del hombre, de la mujer, de lo que sea. Ella dijo esto en conversación con el diario Extra y dijo, no me gusta ningún rapay. Le gustan los cultos, pero dijo que le gustan los rapay. Pero no hay ningún rapay en su radar, es lo que dice. Me considero una persona sapiosexual, porque no creo que ella tenga en el mismo lugar de concepto rapay y sapiosexual. Ah, está diferente. Que tiene que ver que no le guste el rapay con que le guste el sapiosexual rapay. Viste porque dice, no me gusta ningún rapay, me considero sapiosexual. O sea, el sapiosexual era anti-rapay. Es decir, solo me gustan los hombres inteligentes. Es lo que decía Jazmín Mernes, quien está en Brasil. Desde Brasil conversó con el diario Extra. Y dice, no me atrae lo físico de una persona, sino el intelecto. Una persona sin cerebro para mí no es atractiva. Puede tener el mejor físico del mundo, pero si no sabe hilar dos palabras, ¿qué de atractivo tiene? Me gusta la persona culta, que te explique cosas que no sabías, decía Jazmín Mernes. Puede ser atractivo en otras cosas, no es lo de afuera. Veo más allá que eso, decía Jazmín Mernes, que mencionaba que estaría dispuesta a salir con un chico que le parezca interesante y que no tenga mucho dinero. Sí, que sea culto, pero que no tenga mucha platita. Dice, uno puede crecer con esa persona o también atrasarse. Y creo que uno va a elegir quién estanque y quién llene de problemas, decía Jazmín Mernes. A raíz de esto, mucha gente salió a opinar, como por ejemplo, Maxi Campana. Quien directamente dice que esto de que a Jazmín no le gustan los hombres con platitas y es que no son cultos, es toda una volaterapia. Dice Maxi Campana, quien mencionó que solo los que no tienen un buen físico o un lindo rostro necesitan esforzarse y tener un plus para enamorar a las chicas. Entonces, para empezar, mi físico no está tan mal, dice Maxi Campana, como para que las mujeres se gusten de la inteligencia y no del físico. O sea, él es completito. Claro, él no necesita ofrecer algo más que su físico. Él es completo, ok. Él dijo que sí o sí hay que tener un buen físico y mucha plata para agradarle a las chicas. Eso de que pobre culto inteligente, no. No, mentira. La verdad que si no tenés un buen físico y la billetera llena, el resto es historia. Me olvidaba un buen papo, saber hablar y convencer. También tenés que tener, es lo que decía Maxi Campana. También Vivi Figueredo, nuestra compañera de Noche de Show, opinó sobre esto y dijo que la inteligencia y el dinero siempre van de la mano. Por lo que un hombre atractivo para ella tiene esos dos condimentos. Sin generalizar, los que tienen dinero no son tontos, decía Vivi Figueredo. Bueno, a ver si mañana tenemos un poco más de tiempo porque está interesante realmente este tema de sin plata, pero inteligente, inteligente con plata. Yo creo que hay opiniones y acá las chicas están, acá están los muchachos haciendo. Es todo un tema, ¿verdad? Todo puede pasar. Realmente merecido y válido esa conclusión. Bueno, lo vamos a dejar para mañana, a ver si tenemos un poco de tiempo y debatir sobre el punto. Lo que ya sabemos que vos podés ser un seco, pero si te resolvés una ecuación lineal, adelante con Jasmín Nerdy.